y que pasa amigos como estamos bienvenidos un día más a mi canal hoy nos toca hacer el unboxing de la pared rubé así que comenzamos bueno lo más importante de todo las zapatillas voy a llevar dos paredes zapatillas voy a llevarme estas que son así de verano entre tiempo por si no hace mucho frío y luego me voy a llevar estas de invierno por si acaso hace algo de frío equipaje vamos a llevar todos los amigos que somos cuatro el equipo de más de piedra que lo tenemos aquí que no los hemos hecho personalizados manga corta con su culote vale pero qué pasa si hace frío y lluvia pues bueno porque el blanco es muy guarro entonces voy a llevarme este que en la parte de atrás el culo es negro vale con su culote igual conjunto de culote negro esto se hiciera bueno qué pasa si hace frío pues me voy a llevar un mallet de manga larga con el culote de manga larga voy a llevar unos manquitos un chaleco la braga dos paredes de guantes unos largos y unos cortos camiseta térmica una de manga corta y otra de manga larga nunca se sabe dos paredes de calcetines pulsómetro el casco las gafas esto es todo lo que voy a llevar en cuanto a lo que se refiere a ropa o equipación ciclista ahora voy a explicar un poquito el tema de las cámaras que quiero llevar porque me gustaría documentarlo bastante bien y hacer un buen documental con lo cual voy a llevar tres cámaras tres gopros voy a llevar la hero 3 la voy a llevar detrás debajo del sillín luego voy a llevar la hero 5 en la mano para ir moviéndola donde yo quiera y luego voy a llevar la season 4 la voy a llevar en el manillar tanto enfocándome a mí así como para el frente luego pues los diferentes soportes tanto para debajo el manillar para debajo del sillín el manillar las diferentes fundas un trípode por si podemos hacernos alguna fotillo que esté muy chula y luego otra cámara que también quiero llevar es la sony alfa 5000 que la verdad es que me gusta mucho no la voy a llevar en carrera pero la utilizaré pues para grabar planos desde la caravana desde el avión pues aquí tenéis todo el material que voy a llevar bueno pues sólo falta enseñaros la bici así que vamos a ello el antes y el después adentro vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada, que ha quedado igual, rosita. Fui al taller, vi que tenían una cinta de manilla rosa y digo, bueno, pues para no perder la esencia de rosita, por favor, ponsela también. Así que llevamos doble cinta en el manillar, digamos, las cubiertas de 28 y con eso creo que saldremos vivos de la Paris-Roubaix. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que seguimos con el reto solidario de este año, que es un Everesting contra el cáncer infantil. Os voy a dejar abajo en la descripción el link para que podáis hacer vuestros donativos. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like. Cualquier cosa que me queráis comentar, dejadla en comentarios. Acordaros que nos vemos la semana que viene. Pasad un buen fin de semana y a disfrutar haciendo lo que más nos gusta. Así que nada, ¡hasta luego!